Música Quiero arrancar hoy con este videito ¿Lo ven? Sí señor Música 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 Valery en este momento está en séptimo semestre de medicina y ella tiene una de las formas de epidermolisis ampollosa menos fuerte Esta charla está pensada en diferentes aspectos Estos son mis conflictos o lo que toca declarar pero sobre todo está Debra que es la fundación que he estado mostrándoles el video antes es una fundación sin ánimo de lucro que tiene base en Inglaterra la funda una mamá de un paciente con epidermolisis hace 50 años y se da cuenta que la mayoría de médicos no sabemos sobre esta enfermedad entonces ella por su hija que se llamaba Debra que ahora se volvió la crónica por Dystrophic Epidermolisis Bullosa Research Association ellas fundaron esto pensando en buscar tratamientos mejorar el diagnóstico y mejorar la calidad de vida a los pacientes Debra está presente en más de 50 países en el mundo y Colombia hace parte de ese grupo ¿Qué es la epidermolisis ampollosa? Aquí les traigo un caso clínico y es una paciente femenina recién nacida con... recién nacida términos sin ningún antecedente un embarazo normal controlado y cuando nace tienen todas estas ampollas y heridas aquí la bebé se ve dormida pero no tenía bastante irritabilidad costras y compromiso muy extenso lo primero que debemos hacer como médicos generales como pediatras, como rurales, como internos si nace un bebé con estas características pensar, bueno, esto es una enfermedad ampollosa hereditaria o adquirida lo más probable es que sea hereditaria por lo que acaba de nacer y en el grupo de enfermedades ampollosas hereditarias o presentes en el momento de nacer la más frecuente es hereditaria epidermolisis, ampollosa ciertos grupos de ictiosis y un par de genormatosis muy raras en las adquiridas tenemos de mayor a menor frecuencia primero las infecciones segundo las enfermedades autoinmunes y tercero las enfermedades tumorales como la mastocitosis pero entonces si nace un bebé así con ampollas lo primero que tenemos que hacer es no pegarle nada no usar ninguna sustancia adherente la unión dermoepidérmica que es las proteínas que mantienen la piel pegada en todas las personas cuando nacemos todavía está muy débil y por eso es tan frágil si además tenemos una enfermedad que está produciendo ampollas pues lo que hacemos es incrementarlos entonces mi primera recomendación de hoy es por favor nada adherente en el paciente absolutamente nada ni un micropor nada lo que para una piel de adulto no pasaría nada para un bebé en una situación como estas pues van a ser cicatrices secuelas importantísimas para toda la vida y si que debemos hacer fomentar el uso de esos de momentos no adherentes si ustedes ven en la foto del extremo de la derecha cambiamos las cobijas por una sábana de plástico cubrimos al bebé de vaselina y con esto estamos humectándolo protegiéndolo pero no se está pegando no se le está pegando nada a las múltiples ampollas que tenían y por favor fomenten que entre la mamá o el papá a acompañar a este bebé ellos necesitan contacto son las primeras horas de vida son claves en el cerebro de todos los seres humanos y si los dejamos aislados y desprotegidos y además mezclamos el estrés y la ansiedad que pueden tener un papá recién nacido con su bebé recién nacido que no se lo dejan ver pues se vuelve toda una bola de nieve tristemente muchas veces con resultados catastróficos y con a veces demandas innecesarias que simplemente el ser médico el ser ser humano lo favorece pero volviendo a nuestro caso y en los diagnósticos diferenciales lo primero y lo más frecuente este es un caso de un estafilococo aurus que tiene el espectro como ven en la izquierda le voy a poner el señalador tenemos un impético ampolloso y en el extremo de la derecha está empezando un síndrome de piel escaldada estafilocóxica ya mucho más extensa muchísimo mayor irritabilidad adenomegalias y y y y clebre en este caso tenemos un herpes ustedes ven la audace pues elitematosa las ampollas ustedes me dicen la clínica es igual sí es igual pero hay que para eso hacemos cultivos hacemos un test de sangre diferentes pruebas pero el primero que estamos haciendo es la aderente y en este otro caso pues ya fue más fue más importante fue necesario hacer la biopsia ya habían pegado esto si ya hay algo pegado no lo despeguen déjelo pero en este caso resultó ser una mastocitosis ampollosa volviendo a nuestro paciente pues si era una epidermolisis ampollosa la epidermolisis ampollosa no es una única enfermedad sino es un grupo de enfermedades heterogéneo que se caracteriza por fragilidad de la piel y de las mucosas ¿y por qué hablamos que es heterogéneo? porque depende de donde esté el daño vamos a ver las lesiones lo que les mencionaba antes de la unión dermoepidérmica esta gráfica con fibritas entre unas y otras estos son los queratinocitos en la membrana basal y los defectos genéticos en cualquiera de estas proteínas hacen que nuestra piel en vez de verse así unida en la membrana membrana basal los queratinocitos migrando organizados se vuelva una epidermolisis ampollosa y en gráfica ¿cómo lo vamos a ver? si hay anomalía de los tonofilamentos tenemos una epidermolisis ampollosa simple si hay anomalía de los hemidesmosomas tenemos una epidermolisis de unión si el problema está en las fibras de anclaje tenemos una epidermolisis ampollosa distrófica y en una gráfica más fácil esto es tal cual lo que vamos va a ocurrir en la piel de nuestros pacientes son tres grupos grandes epidermolisis ampollosa simple de unión y distrófica y cuando ocurre defectos en estas dos partes tenemos la enfermedad de Kindler que es el cuarto grupo grande de epidermolisis ¿qué tan frecuente es? no es tanto es cierto se habla en algunos grupos de uno en 50 mil recién nacidos vivos en Colombia en este momento en la fundación apoyamos 78 pacientes pero conocemos más de 120 casos en todo Colombia de epidermolisis ampollosa la forma más frecuente es la epidermolisis ampollosa simple la segunda en frecuencia es la distrófica y la tercera es la de unión si tenemos pacientes de Panamá por ejemplo en Panamá hay una población indígena especial que es muy frecuente que tenga síndrome de Kindler pero si vemos en el resto del mundo no es tan frecuente las formas recesivas es las que llegan por sorpresa las que no sabíamos que podía haber en nuestras familias desafortunadamente son las formas más severas es una enfermedad que entre más la estudiemos más aprendemos por eso ya hablamos ahorita de más de 20 genes comprometidos y con más de mil mutaciones descritas en Colombia llevamos 4 años tratando de hacerle el estudio genético a todos nuestros pacientes para poder entender cuáles son los tipos de mutaciones más frecuentes que vemos la clínica va a ser variable dependiendo el subtipo de epidermolisis en lugar de daño pero como les decía antes lo más característico de zampollas heridas ante mínimos estímulos pero un poco más de clínica de las manifestaciones según el subtipo en la forma simple tenemos unas zampollas muy frágiles que casi siempre terminamos viendo erosiones en sitios de roce y fricción y característicamente toleran muy mal el calor y la humedad que son como las lesiones que vemos aquí en la epidermolisis de unión generalmente son lesiones muy extensas que nos ayuda para el diagnóstico clínico que cicatrizan haciendo tejido de granulación como vemos acá y cuando van creciendo otra de las características es alteraciones del esmalte dentario y áreas de alopecia en Tunja tenemos hay una paciente con epidermolisis de unión ella está estudiando para ser enfermera jefe y bueno es uno de esos pocos pacientes con epidermolisis de unión que hay en Colombia en la epidermolisis ampollosa distrófica tenemos característicamente quistes de milio y cuando van creciendo después de los 3 a 6 meses de edad lengua de papilada y anquilosada eso es muy importante pero esta es la forma más fuerte entonces tenemos una generalizada intermedia donde tienen estas heridas crónicas muy difíciles de tratar y en las formas más severas heridas así extensas imagínense ustedes con una herida así doliéndole para siempre si a una pequeña en los zapatos le duele a uno todos los días le molesta hasta que sana imagínense ustedes con estas heridas con la forma característica de las formas más severas y es que van cicatrizando y cerrando los espacios y producen las manos y pies en capullo los huesos están ahí pero por las mismas adherencias y lesiones que han tenido se cierran completamente cómo diagnosticamos y qué estamos recomendando hacer cuando ustedes apenas enlazcan un paciente por favor avisen activen el protocolo de nada adherente le dicen a su enfermera por favor no le peguen nada porque se le lleva la piel organicémonos y hay una fundación que puede ayudar a este tipo primero la clínica y segundo desafortunadamente no tenemos los insumos en Colombia para hacer la inmunofluorescencia ni casi toda Latinoamérica no tenemos para hacer la inmunofluorescencia no es la inmunofluorescencia normal que hablamos de las biopsias sino es una inmunofluorescencia para hacer un mapeo que es más complicado y la microscopía electrónica ha entrado un poco en desuso porque puede producir tiene mucha discordancia en los diagnósticos entonces tratamos de clínicamente y después nos vamos al estudio genético el estudio genético se está haciendo entre más los hagamos van a costar mucho menos y lo que estamos recomendando es la secuenciación de siguiente generación para estos 18 genes que son los que vemos más frecuentes en Colombia con esto ustedes ya tienen el diagnóstico clínico del epidermolisis ampollosa y el estudio genético con el diagnóstico específico del subtipo para poder decir simple de unión distrófica o síndrome de Kindler y también para que los papás sepan en dónde están se puede hacer una asesoría genética y no crean que es el mal de ojo que le pusieron a la mamá cuando estaba embarazada o la ex novia del papá que le hizo un rezo y por eso nació el hijo así pero si tienes más hijos van a salir todos normales eso es muy importante hacer la asesoría estos casos estos comentarios que les digo ahorita son casos de la vida real donde son personas que tienen uno, dos, tres, cuatro hijos con epidermolisis en Colombia en los otros países creo que que están un poco cortos en la ley de enfermedades raras y huérfanas en Colombia tenemos este este grupo y entonces si nace un paciente con epidermolisis ampollosa que clínicamente lo consideramos tenemos el refuerzo de diagnóstico clínico lo primero que tenemos que hacer es reportarlo si vigila si vigila se baja de este formato donde llenamos y ya con eso el paciente entra en un grupo especial donde se puede ayudar un poco más pero como ustedes han visto en las fotos esto no es una enfermedad tan sencilla es una enfermedad que necesita un manejo complejo y en equipo todas estas especialidades y creo que cada día se me quedan más y tocar más mejor este rompecabezas de diferentes especialidades usualmente como dermatólogos estamos ahí en el grupo pero no podemos funcionar bien si no tenemos un manejo del dolor apropiado si no tenemos un manejo con el ginecólogo o dermatólogo para las diferentes complicaciones bueno esto el rompecabezas tenemos que trabajar todos en equipo y es clave en hospitales de tercer cuarto nivel y si les queda difícil por ejemplo estamos haciendo muchísimo apoyo centralizado y las diferentes especialidades defendiendo las zonas en Moñitos Córdoba que es una zona de Colombia pues tenemos médicos generales solamente allá el médico general lo que nos permite ayudar para transcribir las órdenes y poder hacer las remisiones respectivas como ustedes vieron también es una enfermedad compleja entonces la propuesta que se hace en este libro de buenas prácticas apoyado por la fundación por Debra es donde se los recomiendo que lo bajen es gratuito y están los diferentes momentos y las situaciones como particulares que tenemos que cuidar y estos son los objetivos de tratamiento que debemos tener siempre que veamos a nuestros pacientes esto se los voy a presentar ahorita pero antes quiero pasar a como como médicos generales tenemos que trabajar un poco más entonces antes de manejar las heridas tenemos que entender que esta enfermedad compromete no solo la piel y las mucosas sino que tiene un montón de lesiones y complicaciones que tenemos que manejar y trabajar en equipo cuando nos vemos en el paciente interrogamos las ampollas la parte de cuidados basales sobre todo cómo están alimentándose qué tanto están yendo al baño cómo van en crecimiento y peso y desarrollo cada cuánto hacen las curaciones cuáles son unos de los diagnósticos asociados y por lo tanto qué tenemos que hacer mínimo cada año estos exámenes de sangre que están en negrita y donde evaluamos todos los órganos y vemos cómo está el estado nutricional del paciente y en caso de tener disfagia es decir dolor o dificultad para la deglución hacer el estudio respectivo si vemos que hay alteraciones en la omicción ecografía en ciertos tipos de epidermolisis también se alteran los músculos cardíacos por eso es importantísimo un ecocardiograma por lo menos cada tres años cada cuatro años y radiografías de tórax dependiendo la sintomatología con las especialidades mínimo 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 cada año en la fundación cuando yo veo los pacientes muchas veces han pasado cinco seis años un paciente pálido que no crece que no se desarrolla y no le han hecho ni siquiera un hemograma uno de los casos así dramáticos que me acuerdo es un niño que tres años seguidos y lo veíamos pálido palidez mucocutánea las heridas se les desmoraban mucho en sanar y tres años estuvimos pidiéndole y sugiriendo un hemograma al médico tratante y nunca se hizo en el último encuentro llegó tan tan decaído que conseguimos que se lo hicimos y estaba viviendo con una hemoglobina de tres para los que están empezando en medicina es hemoglobina de tres de pronto no les dicen mucho pero para los que ya están en clínica hemoglobina de tres es una anemia severísima y claro si ustedes lo llevan por mucho tiempo el cuerpo se acostumbra a vivir pero se acostumbra a vivir haciendo un desgaste interno terrible alterando la función del corazón alterando la función vascular comiéndose el mismo cuerpo tratando de suplir toda esta carencia tan importante ¿cómo podemos ayudar siempre? entonces la vacunación de virus de varicela ya está incluida en el plano obligatorio pero no está incluida la segunda dosis cuando hacemos la segunda dosis logramos tener una inmunización hasta del 80 85% y eso nos asegura que no tengan varicela una enfermedad ampollosa con fragilidad de la piel imagínense una varicela con todo el cuerpo ampollado y con tanto prurito en los hombres hemos visto que una circuncisión temprana ayuda muchísimo para prevenir la fimosis y el daño retrogrado hacia vejiga y riñones tratar de estimular la actividad física caminar salir con exposición al sol muchas veces le decimos de yoga ejercicios de estiramiento que al comienzo es difícil con tantas heridas pero entre más lo practiquemos más logramos tener una mejor postura una mejor actividad física menos retracciones y además el caminar el apoyar cada vez que caminamos cuando pequeños y apoyamos nuestra planta del pie nuestros huesos largos se fortalecen y por eso logramos no tener osteoporosis el manejo de dentario es importantísimo estimular el masajeo de las encías los cepillos de dientes hay que cortarle las cerdas para que no sean tan largas y así puedan lavarse los dientes y usar enjuagues bucales que controlen la inflamación grupos importantes son pacientes quienes tienen un requerimiento calórico casi doble o tres veces más que un niño sin esta enfermedad o lo que le recomendamos dietas hipercalóricas varias veces al día nos pasa muchas veces que ellos empiezan a asociar que al masticar les duele la boca al deglutir les duele y al hacer popo les duele entonces empiezan a tener un poco de inapetencia y si se complican con microstomía es decir que no pueden abrir bien la boca pues lo más probable es que empiecen a dejar de comer si esto está pasando apóyense en nutrición apóyense en equipos expertos hay que dar suplementos nutricionales y ayudarlos si tenemos estreñimiento la dieta es rica en fibra y dependiendo de donde esté uno pues si está uno en todo Colombia y Venezuela pues en todas partes hay papaya pero si tenemos limitación de papaya por ejemplo en la costa pacífica colombiana pues el borojó tiene un montón de fibra buenísima la costa clínica el coco también tiene muchísima fibra y ayuda enormemente si no pues nos toca usar suplementos para estimular la deposición la actividad física es importantísima ustedes en estos meses de cuarentena se han dado cuenta que cuando se quedan mucho tiempo quietos pues uno deja de ir al baño eso es sencillo entonces lo mismo me ayuda a fijar los huesos y también a que vayamos al baño en las formas más severas es importantísimo estar monitoreando por eso los estudios para estenosis esofágica si hay usar los los protectores de mucosa por el reflujo que es frecuente y en caso de un paciente que ustedes vean controlando que no esté ganando peso que es la gastrostomía la recomendamos pero adaptado a una zona donde puede hacer uno monitoreo en la alta guajira va a ser difícil hacerle control a una gastrostomía entonces hemos visto que en el guainía adentro que hemos visto entonces sondas nasogástricas cada equis tiempo para reforzar y hacer unas dietas importantes y después para no dejar esto gastrostomía y que se nos complique en el paciente y las dos grandes complicaciones está primero la anemia que como les pongo aquí por favor desde los dos años de pídanle un hemograma mínimo y si ya lo complementan con ferritina y hierro pues vamos ganando enormemente recomendamos usar hierro aminoquelado polimaltosado porque produce menos estreñimiento sin embargo pues lo primero que tenemos que hacer es administrar estamos haciendo muchas mezclas con mi pres ahora que viene el sulfato hierro polimaltosado con ácido fólico que nos da es una buena herramienta aquí tenemos finalmente como un algoritmo de cómo estudiar al paciente el ideal es mantenerlos casi siempre estamos entre esto entre 9 y un poquito y 11 se mantienen la hemoglobina si estamos aquí mirar si hay deficiencia de hierro si hay deficiencia de hierro tratar de hacer administración y si no se está absorbiendo pues mirar qué más puede estar pasando el si tenemos una hemoglobina de 8 menos aquí pues en este se considera inmediatamente la transfusión lo que vemos en nuestros pacientes es que menos de 6 es donde más estamos transfundiendo pero si los vamos monitoreando el ideal es hierro intravenoso con esto logramos mejorar la calidad disminuimos el riesgo de otras enfermedades disminuimos el riesgo de transfusiones y vamos manteniendo estable a nuestros pacientes y por último la otra complicación que les mencionaba son los carcinomas escamocelulares carcinomas escamocelulares si ustedes ven esta mano de este paciente y ven esta lesión ustedes dirían no es nada una verruguita una keratosis siempre sospechenlo en lesiones que no estén sanando que no estén mejorando que lleven un montón de tiempo si ven estas lesiones y ustedes el médico general o el médico especialista que ve que está viendo el paciente remitanlo a dermatología de forma prioritaria para la biopsia porque cuando hacemos una la resección tiene que ser con márgenes de 2 centímetros en este caso los márgenes de 2 centímetros pues era hasta acá y con la biopsia se mostró que era profundo la recomendación inicial fue de amputación a lo cual el paciente que tiene 45 años que es independiente porque trabaja de mensajero dijo si ya me van a amputar ya este es el momento para mí donde no me hago más y prefiero prefiero morirme con mi mano lo mismo que este paciente es un paciente que por mucho tiempo fue creciéndole la lesión y ya era esta lesión este es un paciente de 21 años de Nariño que trabaja en el campo por lo mismo cuando le dijeron bueno vamos a amputarlo eso fue hace 2 años no había pasado todo como esta motivación que está saliendo ahorita de la amputación y las posibilidades él lo que vio fue se me acabó la vida déjenme así no me interesa nada afortunadamente estamos haciendo diferentes tratamientos médicos que los han mantenido pero igual si hubieran llegado más rápido a la consulta con la lesión más temprana los hubiéramos podido mejorar ahorita la pandemia que nos ha pasado y esto es importante para ustedes y pandemia o no pandemia pues es importantísimo de nuevo siempre en la historia clínica del paciente incluir la fecha diagnóstico de la epidermolisis el diagnóstico clínico como se los he mencionado antes es suficiente para reportarlos en CIVIGILA si están reportados en CIVIGILA podemos mejorarle enormemente la calidad de atención si tenemos el estudio genético ya podemos hablar de los diferentes subtipos el juntural o de unión es la que les mencionaba es un juntural es como sale en el código CIE10 de CIVIGILA la simple distrófica o la simple sale como epidermolítica siempre tenemos que estar monitoreando los pacientes por los diferentes enfermedades que les mencioné antes y cuando vamos a examinar el paciente tenemos que estos son los códigos tenemos que caer en cuenta que si ustedes ven aquí esta espalda ustedes pueden decir bueno está el 70% de la espalda comprometida por heridas y lesiones y yo aquí les diría pues no tenemos daño tenemos atrofia hiperpigmentaciones tenemos cicatrices tenemos erosiones costras pero las heridas más graves son las heridas de espesor parcial que serían aquí aquí tenemos un poco y entonces esto es importante para saber que no siempre son heridas como un cuadrado sino que tienen pues formas irregulares en nuestras tablas y en nuestras consultas pues siempre tenemos que para hacer el monitoreo porcentaje de superficie corporal afectada por heridas de espesor parcial bueno esta es la tabla de niños esta es la tabla de adultos y aquí les traigo pues más ejemplos de diferentes heridas esta es herida de espesor parcial aquí en esta espalda que se ve tan feita solamente de acá y obviamente aquí si está toda esta espalda donde es importante tratar de tener las medidas incluidas para poder garantizar la mejor atención otra cosa que tenemos que hacer siempre es medir la actividad de daño perdón la actividad el hebdasi que hablamos de actividad y de daño de la piel esto nos sirve también para ir monitoreando cómo van nuestros pacientes cómo debemos hacer el cuidado del día a día ustedes tienen que enseñarle a los pacientes a romper las ampollas y esto ya es bastante avanzado pero por lo menos caer en cuenta que hay muchísimos materiales para hacer las curaciones de las heridas si están los vendajes adheridos poner el paciente en baños de sal que ya les muestro cómo hacerlo y en algunos casos hipoclorito nos ayuda para que se desprendan y siempre usar estos vendajes que son vendajes no adherentes que si ustedes se fijan se terminan dando cuenta en ningún momento estamos pegándoles nada aquí ustedes ven como para evitar estas ampollas del área del pañal pues usamos los vendajes más acolchados más gruesos para cubrirle el área del pañal cómo tratar de mantener los deditos con estos vendajes delgados finos no adherentes y cómo los fijamos con esto que es una banda de algodón que se llama Tubi Fast que me ayuda a mantener los apósitos en su sitio o los fijamos con estos que parece como si fuera una malla de media velada que son las mallas de teje fix que no se pegan a la piel los materiales de curación en Colombia no tienen MIPRES estos son los materiales que en el momento disponemos en Colombia esto es para las heridas más gruesas y infectadas estos para fijar entonces ustedes simplemente con la fórmula haciendo la fórmula de forma adecuada no tienen necesidad de MIPRES y si se necesita hacer MIPRES para cualquiera de estos suplementos nutricionales para el polietilenglicol en caso de ser necesario importante siempre incluyendo el diagnóstico de constipación los suplementos de vitamina D que nos ayudan a mejorar el nivel de inflamatorio en el paciente ya que el calcio y el póstforo estén más fijos suplementos de hierro tenemos estos códigos cremas cicatrizantes estos son los códigos MIPRES por dispositivos médicos podemos pedir estos insumos y otras cosas otros productos que utilizamos que no tienen MIPRES pues están aquí esto me parece importante traerles es cómo hacer los baños con sal que mencionaba antes 15 litros de agua 6 cucharadas o 135 gramos de sal de cocina se mezcla se diluye se revisa la temperatura y se pone el paciente 15 20 minutos esto crea una solución hipertónica que ayuda a controlar muchísimo el dolor y la fragilidad de la piel cuando tenemos heridas muy eritematosas o infectadas podemos hacer baños 15 litros de agua 30 ml de clorox normalito y lo mismo se revisa la temperatura se deja el paciente 15 20 minutos y en este caso si es importante lavar muy bien el paciente lavar si ustedes ven en esta gráfica no con la ducha o manguera directamente al paciente sino en una esponja para evitarle hacerle daño siempre en la esponja y ahí vamos limpiando entonces siempre que tenemos un paciente en una ampolla en un paciente lavarnos las manos estimularle el baño reventar las ampollas y hacer las curaciones con los materiales que les mostré antes como hacemos curaciones primera capa con uno de los apósitos delgados humectar y cubrir si tengo una ampolla más gruesa primera capa el apósito más grueso o algo para que no se me pegue nada humectar y cubrir y si la herida está infectada cuando sospecho una herida infectada cuando está roja tiene calor aumentan las secreciones están inflamados tiene mal olor o no está sanando tan rápido no está sanando como antes el paciente no se siente está con más dolor aquí tenemos que estar muy atentos para ver si necesitan o cremas antimicrobianas o antibióticos sistémicos si es una infección muy severa alternativas a los cuidados de los vendajes estos los quería traer porque no siempre tenemos en todos los departamentos o municipios pequeños en toda Colombia no siempre hay los vendajes si los pedimos los van trayendo las farmacias pero si no podemos poner el apósito y cubrir con vinipelo el film transparente de los sándwiches o humectar y poner papel de cigarrillo o cambiamos el apósito por film humectar film transparente esta semana en la consulta una niña que desde hace muchos años decidió que ella todos los otros apósitos le dan calor entonces ella se envuelve el cuerpo entero en vinipel podemos usar papel de cigarrillo o las hojas de plátano lavadas se cubren con vaselina y se envuelve el paciente en estas hojas y ayuda enormemente si no tenemos crema hidratante podemos reemplazarlo por aceite de oliva o aceite de coco que nos ayuda también si tenemos que se acabó también pues podemos usar las gazas y empaparlas en vaselina y ponerlas sobre las heridas cambiándolo diariamente bueno si no tenemos más opciones pues podemos estas mismas gazas se meten a lavar se hierven se dejan secar y se vuelven a utilizar vale entonces entonces ya para cerrarles esta clase creo que hablé de un grupo muy grande pronto estarán con la cabeza gigante recuerden la epidermolisis ampollosa es un grupo de enfermedades que va mucho más allá de la piel importantísimo tener a nuestros pacientes reportados en CIVIGILA en Colombia hacer historias clínicas completas tener fórmulas cada una por separado y hacer todos los exámenes anuales y controles permanentes para garantizar la estabilidad seguridad en nuestros pacientes esto es son 10 años más de 10 años que lleva Debra aquí en Colombia muchas personas se han vinculado desde estudiantes de medicina para hacer estudios clínicos de nuestros encuentros regionales que nos acompañan para conocer y pues brindar siempre el mejor apoyo a los pacientes o no sé conociendo la tienda Debra y dando regalos los monstruos come lágrimas o aportes económicos o en conocimientos siempre son bienvenidos de verdad que y bueno y dando estos espacios para aprender un poco más de esta enfermedad muchas gracias muchas gracias doctor gracias por traernos a colación esta importante enfermedad y muchísimas gracias por tan excelente ponencia si alguno o alguna tiene alguna pregunta puede realizarla en el chat a ver ah se perdió no se oyó qué pesar ahí estoy viendo comentarios acabo de prender la cámara vi desde Bolivia también desde Santa Cruz qué bien pero bueno mil disculpas que se haya perdido el audio y los audios del video no se oían ¿alguno tiene algún comentario o pregunta? bueno yo quería saber si hay alguna forma en la que nosotros como estudiantes de medicina podamos hacer parte de DEBRA o colaborar en actividades o aprender también de estos pacientes como una especie de integración en la que también nosotros podamos participar sí claro que sí DEBRA tiene DEBRA voluntarios y al contactarse con la fundación hay varias varias opciones para ser voluntarios DEBRA y voluntarios DEBRA pues no siempre en contacto directamente con el paciente pero sí con todas las actividades académicas y actividades de formación que hacemos y se mezcla precisamente normalmente se vuelven todos grupos bien unidos y se pueden participar en en las actividades sociales que se hacen en las ventas en las invitaciones o ventas en ferias para para todo el tiempo estamos tratando de hacer podemos recaudar fondos este año pues como no hay nada presencial está siendo bien difícil para la fundación pero sí ustedes como estudiantes de medicina ya hay muchos grupos que se han ido metiendo y entonces pues está esa parte de voluntarios y en Boyacá en Boyacá tenemos si no estoy mal tres pacientes en Santander y Norte de Santander hay más hay más pacientes hace dos años hicimos un encuentro en en Bucaramanga pero últimamente pues por la dificultad de moverse estamos trayéndolos aquí a Bogotá pero si ustedes pues se organizan y organizan en sus facultades bueno ahí estamos ahí estamos disponibles gracias doctor alguna otra pregunta comentario creo que no creo que todo quedó muy muy claro creo de pronto espero no haberlos abrumado con tanta información pero para mí clave clave mensajes sepan que existe esta enfermedad no es tan infrecuente cuando tengan un paciente con ampollas y lesiones así frágiles sospechenlo pidan apoyo para hacer el diagnóstico y sean siempre curiosos y seres humanos por favor las historias que muchas veces oímos no solo en Colombia en el mundo de maltrato al paciente son terribles y muchas veces yo creo yo lo justifico siempre que cuando nos enfrentamos algo que no conocemos nuestra primera como opción es alejarnos y poner barreras no pierden la curiosidad para que esto no les pase y recuerden estudiamos medicina para curar o para aliviar no siempre podemos sanar del todo pero si podemos acompañar al paciente así que bueno pues nada con ese mensaje muchísimas gracias nuevamente por la invitación